Se va a comprar sardina enlatada, se va a comprar atún enlatado, se va a comprar comida enlatada, porque hay gente que no tiene ni en dónde cocinar. De este tipo de comida es de la que se les va a llevar a nuestros hermanos que desafortunadamente ahorita están damnificados en Acapulco. Este tipo de comida es la que se les va a llevar. También se les va a llevar agua purificada en botellas de plástico. También se les va a llevar arroz del que ya está preparado en lata. Se les va a llevar como mucha lata para que no se les eche a perder porque sé que todavía no tienen luz. Entonces, pero yo lo que les pido es que nos unamos, que más allá del hate, que más allá de las críticas, que más allá de las burlas, que más allá de los memes, que de los dientes y que de esto y que del otro. Pero, hermanos, es tiempo de que nos unamos, es tiempo de que donemos, es tiempo de que apoyemos a la demás gente. Entonces, yo sé que va a haber mucho hate, yo sé que me van a inventar chismes, yo sé que me van a meter en problemas. Estoy acostumbrada, soy una figura pública, estoy acostumbrada a todas esas dimes y diretes. Pero, ahorita lo que quiero hacer es publicar mi tarjeta, publicar el número de mi tarjeta, que me depositen, que me transfieren. Y con transparencia que se haga, se va a poner aquí el ticket públicamente, como ya lo he dicho. Públicamente.